¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública Federal? Atención, Moisés Moreno refirió que los recientes homicidios ocurridos en el puerto de Acapulco son consecuencia de los enfrentamientos que tiene el cartel independiente de Acapulco con un grupo criminal denominado La Barredora, con quienes se disputa el control de la plaza y, asimismo, con otros grupos antagónicos que derivaron de la fragmentación del grupo que en su momento encabezaba Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Asimismo, se le vincula con la desaparición y homicidio de 20 ciudadanos michoacanos el 30 de septiembre del 2010. Es presunto responsable de haber ordenado el incendio en el Acatianguis, ocurrido el 7 de abril de este año, así como el homicidio de Antonio Valdés, líder de comerciantes de ese lugar. Se le vincula con la desaparición y secuestro de dos policías federales el pasado 15 de julio. Mediante el cruce de información en el Centro de Inteligencia de la Policía Federal se tuvo conocimiento que en el año de 1999 estuvo detenido por el delito de extorsión y que se desempeñó como policía ministerial en el estado de Guerrero. Líneas de investigación que realiza la Policía Federal en el estado permitieron detener al coreano junto con tres sujetos en el interior de un negocio en la costera Miguel Alemán. Los sujetos, al percatarse la presencia de la Policía Federal, intentaron huir, por lo que de inmediato fueron interceptados. Junto con Moisés Montero Álvarez, alias El Coreano, de 42 años, fueron detenidos Daniel Guerrero Casanova, de 21 años y dos menores de edad. Al momento de su detención les fue asegurado dos armas cortas, bolsas de plástico con hierba verde de las características propias de la marihuana, cuatro equipos de telefonía celular, tres cargadores abastecidos. Gracias por ver el video.